Hoy quiero agradecerte, por este día lluvioso, o un día esplendoroso, que por bondad nos das. Mil gracias Padre Eterno, por tantas cosas bellas que podemos contemplar. Hoy quiero agradecerte, por ese cielo hermoso que me permites admirar, los árboles, las flores, los cerros, las montañas y los peces del mar. Es tanta tu grandeza, que no alcanzan las palabras, para poder enlistar, una a una, las bondades que por amor siempre nos das. Gracias. Gracias.